La mañana de abril Y nos vimos en el parque donde solíamos quedar Buscábamos el sitio de la otra vez Me di cuenta de que no supe olvidar eso que vivimos Quizás se padecimos y me vuelvo a ver Dos promesas vacías andan por el parque Nos disociamos quedar Sentamos a ver los pájaros volver Es que al lado infinito lo tuve un instante Me llogiste las manos y dijiste Siempre han estado frías Aquí es Contigo siempre vuelve a ser Buscábamos el sitio de la otra vez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.